Es que no hay sociedad altuna, que con ajena realidad Aprenda lo que hay que hacer, para el sufrir a mi nora Vente pa'l sur, vente pa'l sur Vente pa'l sur, donde tú vas a divertirte hasta el final Vuelve con tu beso, donde tú sabrás el costo de tu libertad Vente pa'l sur, donde tú vas a divertirte hasta el final Vuelve con tu beso, donde tú aprenderás a mover esas nalgas Manga Maya, pide clemencia, después de tanta resistencia Sin nadie escuchar, y sin valorar Sobrevuela, que la evolución solo avanza Cuando sumamos diferencias, para mejorar Y es de la verdad, y esta verdad Aparece la única esperanza, para que la eterna ignorancia Si es para superar, para no llegar Es que no hay sociedad altuna, que con ajena realidad Entienda lo que hay que hacer, para el sufrir a mi nora Si te paso el Señor, que haré, que haré Si te paso el Señor, que haré, que haré Si te paso el Señor, que haré, que haré Si te paso el Señor, que haré, que haré